Hay tu piel, tu piel, tu piel mujer, tu piel Y tu besosa bocanera, tu miraita tan cruel Hay esa mujer Quedé sentada y tan ampura con tanta sencillez Y destello de ternura Y no lo es Y en mal el cruz se ha llevado el sol Y más dejo no se oscura Perdóname tus flores, vecilla, perdóname Yo te quité a ti la vida pa' dársela a una mujer No se la merecía Y yo no sé por qué Y cómo sucedió Y yo perdí tu amor Hay tu piel, tu piel, tu piel Hay mujer, tu piel Tu besosa bocanera, tu miraita tan cruel ¡Vale! 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 Y abrázame Y no me digas dónde vengo Y no preguntes lo que siento Yo solo te quiero amar Y bésame Con tus labios besos frescos Que quiero sentir contigo Y volverme a enamorar Abra Abrázame Abrázame Y amusitito en tu cama Que quiero vivir contigo Y hasta el punto que me Abrázame Abrázame Y métete dentro de mí Ay que yo voy a gozar En tus entrañas Así mi cuerpo se sentirá feliz Como la espuma del agua Ay ¿Cuánto te quiero yo? Ay Me estoy muriendo Ay Y tú no estás aquí Ay Yo quiero abrazarte Quiero abrazarte y acariciarte Quiero abrazarte y acariciarte Con mis labios poder besarte Que yo quiero abrazarte Ay Quiero abrazarte y acariciarte Quiero abrazarte y acariciarte Con mis labios poder besarte Que yo quiero abrazarte ¡Vamos! ¡Vamos!